youtube 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 miren 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 z4 y santic arise este es su doble propel y xx progresivos su jaulita aquí tengo varios proyectos aquí quiero pintarle esto esta línea de este color naranja y toda la placa negro también el motor lo pienso pintar todos detalles los pienso dejar para que quede bien clean también tubular lo pintamos para que no se viera de este color todo pero este color no va a ser lo vamos a pintar negro piano va quedando poco a poco este esta belleza nada más su filtrillo ya mero ya mero y le vamos a poner un ipad para que sea su tablero su dashboard está tomando más de lo esperado amigos un like si les gustó un like por favor si no se han suscrito aquí está un botoncito que dice suscribirse que mejoras le vamos a hacer le voy a dar una limpiadita aquí no cabía ya la toma de aire la toma de aire el alternador sacamos las escapes por ahí digo eso va a ser un poco temporal porque planeado ponerlo como original que salgan los escapes para atrás aquí enfrente mi plan es a los faritos en vez de los originales ponerle aquí estos al lado que estos sean sus faros y vean como cambia ya brilla ya resalta la luz es que M-Wires es un trabajo muy bueno yo uso Ultimate Detailer siempre siempre por si está súper maltratada la pintura está todo rayado vean nomás esos cachetotes